¿Qué es lo que estamos haciendo? La verdad que han quedado impactados. Nosotros, como te digo, tenemos un poco más de idea porque la venimos siguiendo. Ver lo que estamos haciendo, cómo estamos remodelando todos los vestuarios que se están cambiando, que se van a hacer depósitos. Estamos adaptando a la vieja federación, a lo que te exigen ahora las normas FIBA, que hace que, por supuesto, haya que hacer algunas modificaciones. La más importante, la más vistosa, la que más se nota es que tuvimos que girar la cancha. La cancha anterior tenía 28 metros y te exigen, como mínimo, 30 metros. Ahora va a tener 32 metros porque no solo es la cancha, sino también el espacio que vos tenés que tener. No se olviden de que ahora los deportes han evolucionado de tal manera que se juega a otra velocidad. Entonces tenés que tener un espacio para, ante semejante amaño de jugadores y velocidad con la que juegan, tienen que tener un espacio de escape, como le llaman ellos. Eso, por eso hubo que dar vuelta a la cancha, eso significó que hubo que, como pueden observar, hubo que cortar algunas tribunas. De todas maneras, se recuperó parte porque se hicieron dos escalones para arriba, pero también vamos a tener acá a los costados plateas que antes no existían porque tenemos espacio suficiente a los costados. Vamos a hacer unas plateas que, en caso de algún otro evento, son retráctiles, es decir, se las puede achicar. Vamos a tener cabinas de transmisión que no existían. Hay palcos VIP, que llamamos palcos VIP porque, bueno, por ahí vienen autoridades, vienen otro tipo de, según sea el evento que se realice, tenés que tener un lugar separado. Y algo que no tenía, que es una cantina. Va a haber una cantina muy linda sobre el lado de la Belgrano, perdón, de la España, que va a permitir que haya un lugar para que, bueno, la gente pueda tomar algo en un medio tiempo o en el caso de un espectáculo. ¿Se va a llegar al plazo establecido enero, febrero? Mira, el objetivo es que sí, estamos, ha habido algunas demoras al principio, sobre todo con algunas componentes, por ejemplo, con los aros, ha sido muy difícil, ha habido demora con los aros, ha habido alguna demora con los equipos de iluminación, tenemos que adaptar la iluminación a las nuevas normas técnicas, ha habido esa, no se olviden que entre avril, mayo y junio, el país ha pasado por una circunstancia que no se conseguía ni alambre en algunos casos. Eso nos ha demorado algunos plazos, igual les pedimos a la empresa el esfuerzo, hay casi 85 personas creo que están trabajando en estos momentos. La idea es terminar a fines de enero, primeros días de febrero, para que podamos traer, estamos viendo si podemos traer casi seguramente, si terminamos vamos a traer la última ventana de la selección argentina, que es clasificatoria para el mundial, por eso tantas exigencias también, esto va a estar completamente vidriado, cerrado, la idea es que tenga que estar a más tardar primera semana de febrero, porque tiene que venir la confederación a hacer las inspecciones. Estamos apuntando para ahí, como ven los pisos ya están listos, hay que ponerlo, se pone al final, pero bueno, veremos cómo... ¿Actualmente cuánto es el porcentaje de avance de la obra? Estamos en un 60 y algo, lo que pasa es que, por ejemplo, vos cuando haces porcentajes de avance, depende del costo, entonces, por ejemplo, la colocación del piso es un piso bastante caro, es un piso de una madera especial que se trajo de emisiones, eso te sube el porcentaje, y después lo que se está empezando a hacer ahora, ya se terminó lo que digamos la obra bruta, por llamarlo de alguna manera, ahora viene todo lo que es cerramiento, cerramiento con Durlock, que eso avanza un poco más rápido. Somos optimistas, creemos que sí, y le hemos planteado un desafío a la empresa, que como sea tenemos que llegar, y bueno, vamos a seguirlo día a día. En diciembre nos pondremos más nerviosos, me imagino. La verdad que es muy conforme, en realidad esta es una gran obra, un cambio muy importante para la federación, ustedes podrán apreciar que la idea es dejarla en condiciones para poder traer eventos de básquet de nivel internacional, de hecho estamos trabajando y tratando de ver si llegamos con la obra, para también por otro lado, creo que ya lo habrá comentado el presidente de la federación, es tratar de traer una de las ventanas de un campeonato, digamos, de preparativos para el campeonato mundial, y poder tener seleccionados de algunos países, bueno, fundamentalmente de Argentina, en esta cancha, así que ojalá que podamos conseguir esa ventana, y además también, por eso estamos apurando la obra, porque para eso necesitamos esta infraestructura. Que además también, no solo va a servir para eventos como a partidos de básquet, sino también para otro tipo de eventos, creo que todos conocemos la federación de básquet, la cantidad de eventos que se han hecho siempre, desde estudiantiles, deportivos, sociales, de todo tipo, así que esta gran modificación que le estamos haciendo va a permitir un mejor uso de estas instalaciones, así que la verdad que muy contento, y por supuesto tratando de pedirle a la empresa que apure, porque queremos terminar en enero. ¿Son recursos provinciales de cuánto son? Para esta obra son todos recursos provinciales, tenemos un presupuestado de invertir en el orden de los 500 millones, ya lo venimos haciendo, y bueno, creemos que esto y seguramente algunos pesos más va a salir, porque siempre salen algunas otras cuestiones para hacer, como todo el tema de la energía, las luces y esas cosas, pero bueno, estamos apostando fuerte a esto, estamos poniendo muchos recursos provinciales, como venimos poniendo en casi todo el plan maestro, salvo algunas que otras, digamos, colaboraciones o aportes que se hacen, por ejemplo, con organismos multilaterales, como la CAFO, como el banco, el BIS, el BAY, que bueno, obviamente eso también significan recursos que vienen de esos organismos, pero el grueso de las obras tienen financiamiento con recursos provinciales. La infraestructura deportiva, Ministro, ¿no? También, no solamente aquí en la Federación, sino también con el nuevo estadio. Sí, por supuesto, digamos, creo que si uno quiere tener eventos, si queremos hacer grandes cosas, obviamente lo que necesitamos es infraestructura, ¿no? Queremos tener mucho turismo y necesitamos un buen aeropuerto como tenemos hoy, necesitamos más hotelería, mejor gastronomía. Así que creo que lo primero es la infraestructura, estamos haciendo una gran apuesta, bueno, esto es la modificación de la Federación. En el Alto Comedero estamos haciendo un centro deportivo muy importante, también con la idea de que tenga una magnitud mucho más grande que esta, para poder albergar más gente, para hacer eventos más grandes todavía. Así que la verdad que venimos trabajando y lo mismo que estamos haciendo con educación. Muchas escuelas para tener una fuerte infraestructura, para apostar, haciendo una apuesta fuerte a la educación con conectividad y eso. Así que, en general, pasa eso, estamos con un plan maestro que justamente el gobernador lo presentamos acá el año pasado, en este lugar, presentamos el plan maestro que estamos llevando adelante, la mayoría con recursos provinciales y otra parte con aporte de organismos multilaterales. Así que, bueno, muy contentos y esperando poder avanzar con todas las obras. Creo que, en general, cuando uno anda por toda la provincia, ve que las obras tienen un ritmo bastante bueno, así que esperamos en poco tiempo poder inaugurarla esta.